Dice Skulls, voy a bajar un poco el volumen, ¿se oye bien o bajo un poquito? Bajo un poco de fondo. Dice Skulls, ¿ves a medio plazo una moneda anclada a las materias primas u otra cosa, pero anclada? Gracias. Sí, sí, totalmente. Yo creo que van a venir nuevas monedas, ancladas probablemente al oro. Rusia ya ha dicho que está con el rublo haciendo una... Algo es un experto en monedas y en tipos de cambio, pero vamos, desde luego el papel, imprimir papel, como se ha hecho en las últimas 4 o 5 décadas, esperando que el mundo se las coma el papel, creo que va a empezar a acabar. Creo que el euro y el dólar, sobre todo, van a petar. Y por eso, de hecho, vamos a repasar hoy un poquito lo de los BRICS. Vamos a ver qué ha pasado, porque no le están dando mucha cobertura a los medios de comunicación, como si dijésemos, tradicionales. Sí que le están dando bastante cobertura a medios de derechas y medios del mundo de la economía, pero lo que es la televisión generalista creo que no le está dando mucha importancia a lo que significan los BRICS. Así que hoy vamos a repasar un poquito quiénes son, cuándo se crearon, no sé lo que encuentran por ahí. Van a estar leyendo información, viendo algún vídeo y vamos a repasar qué es lo que significa, y luego a pasar un pequeño análisis de lo que significan los BRICS para el dólar y lo que significa, lo que está por venir. Y obviamente, pues también no creo que Occidente deje que esto pase tan a la ligera, pero vamos a ir viéndolo. Estamos ahora mismo 15 en directo. Bueno, podéis preguntar lo que queráis en el chat, hoy os escucharé y estaré leyendo lo que vais diciendo, o sea que es un programa tranquilo, no quiero estar tampoco mucho rato. No sé si me está yendo bien, o estoy hablando muy flojo. No tengo ganas de gritar porque si no, luego se me acaba el lado rápido. Como siempre estoy un poco cansado. Y nada, bienvenidos a Colapso TV, episodio 37. Hoy hablamos de los BRICS. Vamos a empezar por una definición de la Wikipedia de lo que son los BRICS. Luego nos ponemos por las noticias que han salido y la cumbre que tengo puesta de fondo. Es un vídeo de televisión española que ha estado cubriendo la rueda de prensa de los BRICS y tal. Y bueno, pues creo que es interesante tenerlo por ahí. A ver, dicen los BRICS o bloque BRICS, anteriormente BRICS, es una asociación y grupo económico, político y social formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se incorporarán a partir del 1 de enero de 2024, Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes, Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Como se anunció en el congreso que tenéis de fondo de este mes. Voy a quitar el audio porque me molesta a mí. No fue el audio. La ampliación, el PIB de los BRICS, representaba el 37% del PIB mundial y del 46% de la población mundial. Ahí es nada, chicos. Ahí es nada. Lo que significa esta unión de todos estos países para el comercio y para lo que vaya surgiendo literalmente. Porque probablemente... Bueno, Rusia está intentando una y otra vez que haya una moneda única y cosas así. Como si fuese un equivalente al dólar. El resto de países parece que no lo tienen tan claro, sobre todo China. Pero desde luego que se hayan unido estos países y que hayan incorporado a estas cuatro, algunas de ellas potencias o grandes países con muchísimos recursos, sobre todo energéticos y naturales, pues es un paso muy interesante y también un poco deja en evidencia a Occidente y su forma de tratar a todos estos países que al final han preferido unirse a los BRICS y no estar tan cerca de nosotros, como si dijésemos. Dice, todas estas naciones tienen en común una gran población, China e India por encima de los 1.400 millones, Brasil encima de 200 y Rusia por encima de los 140 millones. Un enorme territorio, lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales, una gigantesca cantidad de recursos naturales y lo más importante, las enormes cifras que han presentado del crecimiento del superintenero bruto y de participación en el comercio internacional en los últimos años. En agosto de 2023, en la quinceava cumbre de los BRICS, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció que Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Árabes Sauditas y los Emiratos Árabes habían sido invitados a unirse al bloque. La membresía plana entrará el 1 de enero de 2024. El origen del económico BRICS, que data de 2001, se debe al economista Jim O'Neill, quien acudió el nombre para agrupar a los principales mercados emergentes, aunque los países no subieron la idea oficialmente hasta 2008. Sí, era un poco, además, un poco despectivo, ¿no? Igual que nos llaman nosotros los PICS, que nos llamaban los BRICS. El 20 de septiembre de 2006, los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Rusia, India y China se reunieron en Nueva York, quien iba a decir que... Ahora las cosas, la verdad, es que son un poco más complicadas para que estas cosas pasen. Un motivo del debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, declaró que saludaba los acuerdos interesantes clavan del interés de los cuatro PICS en institucionalizar nuestra colaboración. Buenas tardes, Miguel. Bienvenido un día más por aquí. Desde la reunión en Nueva York, los ministros de Relaciones Exteriores de las naciones del grupo se reunieron cuatro veces, incluyendo la reunión en Yekaterinburgo, Rusia, el 16 de mayo de 2008. En esas reuniones se aprobaron declaraciones conjuntas que reflejaban puntos de vista comunes sobre problemas económicos mundiales. Por iniciativa de Rusia, los líderes de las naciones del grupo tuvieron una breve reunión el 9 de julio de 2008 para acordar una reunión a gran escala. Los BRICS han celebrado hasta ahora las siguientes cumbres. La tesis BRICS. Goldman Sachs argumenta que el potencial económico de Brasil, Rusia, India y China es tal que pueden convertirse en las cuatro economías dominantes hacia el año 2050. La tesis fue propuesta por Jim O'Neill, otra vez, economista de Goldman Sachs, quien escribió un ensayo titulado Building Better Global Economics BRICS, construyendo mejores ladrillos económicos globales, haciendo un juego de palabras entre la crónica, como decía yo antes, lo de BRICS, igual que a nosotros llamaron los PICS, a Portugal, Grecia, España, etc. y vocado de inglés BRICS, que significa ladrillo. Este término fue acogido rápidamente por analistas y académicos internacionales por resumir un concepto oportuno, el de los países muy poblados con una economía sascendente, bien occidente como siempre, poniendo nombre a los demás. Estos países se estima que tendrían más de 40% de la población mundial y un PIB cercano a los 134.951 millones de dólares. En casi cada escala serían las entidades más grandes en la escena global. Y sobre todo ahora, cuando repasemos el tema de la energía, que es muy loco. Muy loco ya la cantidad de... la cantidad de poder económico que van a tener controlando tanta energía y tantos recursos naturales, comparados con los que controlaba Occidente, y con sus aliados. En fin, aquí un poquito la expansión. Lo de Argentina, que es interesante. El reclamo de la inclusión de la Argentina al Grupo BIRS es actualmente apoyado por Brasil, Sudáfrica, la India, Rusia, China, fundado en su enorme territorio, recursos naturales y el tamaño de su economía. Ahora es que Argentina es un país que ganaría muchísimo entrando en los BRICS y probablemente su economía reflotaría y estaría en tanto sentido de ir devolando tanto su moneda, pero a los que mandan les interesa Occidente y no les importa dejar a su país en la masa absoluta de miseria, que es lo que ya ha pasado en los últimos 40 años. Desde 2003 en adelante, el PP argentino se encamina a un proceso acelerado de crecimiento. El PP nominal es el 23% más importante del mundo, pero sí se considera el poder adquisitivo superior al transformar al país en la venta economía del mundo. Debido a su crecimiento, es uno de los tres latinoamericanos que forman parte del grupo de los 20. Me da gracia que la gente esté jodida en Brasil y que sea tan rico. Siempre me ha parecido curioso. Argentina es uno de los países más extenso, poblado, industrializado y rico en base al PIB de América Latina. Y es aquí donde empieza lo interesante, los recursos de Argentina. Dice, es uno de los mayores exportadores de carne en el mundo. Su producción se ha reconocido numerosas veces como la de la mejor calidad. Es el primer productor mundial de girasol, hierba mate, limones, peras y aceite de soja. Segundo en miel y manzanas. El más grande productor de trigo en Latinoamérica. Es el mayor productor de vino en América Latina, quinto en el mundo y el principal productor de biodiesel a nivel global. Eso también es importante. Argentina se une a los BRICS y se une porque no sé, creo que hay elecciones ahora a finales de año y no sé si van a creer, ¿no? Pero damos cuenta del potencial para los BRICS, para el comercio de los BRICS con Argentina. Yacimientos mineros del Aguilar en la provincia de Yuyuy son la mayor concentración de minerales de plomo y zinc de Sudamérica y el Bajo de Alumbrera en la provincia de Catamarca es uno de los yacimientos para la extracción más grande de oro y cobre en América Latina. Argentina, el País de la Plata. Siendo la Argentina el 15% mayor productor de oro del mundo. Argentina es el más importante productor de software de Latinoamérica. Eso no lo sabía. Y ocupa el segundo puesto en Sudamérica en cuanto a la fabricación de autopartes. Bueno, eso sí, yo no lo sabía, pero era más que probable después de Brasil. Es el mayor productor de soja del planeta. También es súper importante para la economía mundial. Junto a Brasil y Estados Unidos. Muy interesante. En fin, sería muy interesante que... Bueno, interesante para ellos. A mí realmente me da igual, pero para los argentinos sería muy interesante que estos salís adelante, pero quién sabe. En fin, hay que hablar de Argentina porque como es uno de los países que no lo tiene claro, aunque creo que oficialmente está ya a punto de entrar, pero no lo sé. Bueno, vamos a... a ver unos cuantos vídeos que está viendo. Voy a poner algún articulito. A ver si hay que haber hecho alguna cosa. He estado viendo un vídeo que es triste que tenga que ser un medio económico el que nos dé estas noticias y no cualquier periódico normal, pero los periódicos normales están entretenidos con otras historias. Es lo que... es lo que importa. A ver. Es un vídeo de... es un vídeo de un minuto del canal Negocios TV. Y como digo, me parece que tiene que ser Negocios TV que nos explique lo que está pasando y no... Tres Españolas, por ejemplo. A ver. Vamos a ver si está todo correcto. Vamos a ver. Y vamos juntos. Y vamos a hablar de los tres de un nuevo golpe y una herramienta de los... La nueva composición que van a tener a partir de ahora con los nuevos Estados miembros, los nuevos seis integrantes que van a empezar a formar parte del bloque, van a hacer que controle, ojo, el 80% de la producción mundial de petróleo. Cuatro quintas partes de la producción mundial de petróleo. De esta forma, como les digo, al agregar, por ejemplo, a Arabia Saudí, a los Emiratos Árabes Unidos o a Irán, a los BRICS, la Unión, va a poder controlar la mayor parte de la producción mundial de petróleo. De los 23 países aspirantes en el eventual proceso de ampliación de expansión de los BRICS, siete de ellos pertenecen precisamente a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la famosa OPEP, que abastece un porcentaje fundamental del mercado mundial. Un escenario en el que, si se agrupan, tienen el 77% de las reservas de petróleo de todo el mundo. El ingreso de estas naciones de la OPEP al grupo de los BRICS también va a garantizar el manejo del 83% de las reservas probadas de petróleo de todo el mundo, sin mencionar las reservas probadas de los países no OPEP y OPEP+. En lo que respecta también a las reservas mundiales de gas, también hay que tener en cuenta que de estos 23 países aspirantes a los BRICS, siete de ellos pertenecen al foro de países exportadores de gas, incluida Rusia. Un foro que maneja el 72% de las reservas de gas de todo el mundo y además abastece el 44% del mercado mundial. Si nos fijamos también en el PIB, se puede aplicar también este repentino crecimiento del PIB de los nuevos países de crisis, va a suponer el 30% del PIB mundial y va a superar los 30 billones de dólares. Una auténtica barbaridad la influencia de los BRICS que ahora se acrecienta, se engrandece aún más con esta entrada de seis nuevos miembros. Pues ya lo ha dicho este corto de este programa de televisión ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Pues esto es un poco lo que hay para controlar casi toda la energía del mundo, casi todas las futuras explotaciones de petróleo y gas. Son prácticamente la mitad de la población cuando creo que occidente somos un 10-15% solamente de toda la población mundial. Y por ahí quería hablar de los BRICS parte de un pequeño repaso antes de hacer las conclusiones vamos a ver otra noticia más sobre los BRICS ahora que me acuerdo. A ver si tengo por aquí bueno, si tengo por aquí por ejemplo otra que dice que India ya ha empezado a comprar un millón de barriles de petróleo de de la UAE de Emiratos Árabes más que esto durará dos minutos con lo cual esto en qué posición deja a Estados Unidos y su dólar si empezamos bueno, si empiezan ellos nosotros no estamos en los BRICS ellos empiezan a vamos a poner el vídeo no sé si le puedes poner en otro idioma a ver me he dejado en otro idioma bueno, el tema es que la noticia es que que han pagado en otra moneda en las rupias indias en vez de en vez de dólares en qué posición deja esto al dólar y qué puede pasar y qué puede pasar con el dólar me escucho abajo chicos que no puedo hacer nada he cambiado el micrófono lo tengo todo arriba y no puedo no puedo subir más igual tendré que volver al otro micrófono y este que tengo dejarlo para otras cosas bueno, pues eso vamos a aportar el vídeo de fondo voy aprendiendo a manejar estos programas pero todavía me cuesta el tema es que el dólar que no está respaldado por ninguna materia prima desde hace ya unas décadas básicamente ha seguido funcionando porque claro básicamente lo que hacían en Estados Unidos es imprimir papel dárselo al resto del mundo y que el resto del mundo decía vale eres el dueño del mundo controlas todo y tu dinero aquí vale y con este dinero luego yo que tú me estás entre comillas obligando a usar yo lo podré usar en cualquier sitio y va a ser la moneda del planeta con lo cual no me importa comprar cosas en dólares y vender cosas en dólares y aumentar mis reservas y tal y Estados Unidos lleva ya unas décadas imprimiendo papel como si no hubiese un mañana de hecho los últimos cinco años creo que ha imprimido más papel que todo lo que se ha imprimido desde que se inventó el dólar prácticamente y bueno son para tapar sus propios agujeros y los agujeros de la economía occidental lo que pasa es que como digo en mi artículo os recomiendo un artículo en uno de mis libros que está el artículo del juego del monopoli y una mujer masoporosa o algo así donde explico un poco el valor del dinero que no está reparlado por nada y claro en qué posición se va a quedar el dólar en el mundo si la gente ya no lo utiliza para comprar carne comprar materias primas y sobre todo energía esto es una cosa que obviamente ya mucho tiempo mucha gente preguntando no solo no es que haya venido aquí a iluminaros pero creo y por eso he hecho este pequeño especial hoy de los BRICS creo que es importante recordarlo porque estos pasos que están haciendo los BRICS están dejando completamente fuera del control del dólar la producción de las materias primas mundiales más de la mitad de casi todo y un 80% del petróleo y del gas y qué pasará en el futuro en la economía en los gobiernos occidentales sobre todo de Estados Unidos si todo este papel que han impreso que ya nadie lo quiere este papel de monopolio de repente se convierte en lo mismo que si lo imprimas tú en casa y lo usas para intentar convencer a alguien de que te venda algo o como hace mucha gente que se inventa criptomonedas para luego vendérselas a alguien y luego irse y desaparecer pues es un poco lo que va a pasar esto de los BRICS que va a continuar a partir de 2024 va a hacer que el dólar empiece a valer poco menos y ir esperando cosas raras en el mundo primero como dice Sonia que acaba de decir dice es una moneda respaldada por el ejército más agresivo más agresivo del planeta exactamente lo que pasa es que los ejércitos más agresivos del planeta necesitan energía y eso es lo que están perdiendo el control estos países que están uniéndose ahora los BRICS son los que proveían de energía a esos tanques y a esos aviones y en qué papel o en qué posición se queda un país cuyo dominio sobre el resto era controlando la energía que se utilizase su moneda como moneda de cambio para el comercio de esta energía y que mantenía también el poder por la fuerza utilizando todo tipo de estrategias que todos ya conocemos no es nada secreto incluso los países occidentales no solamente Estados Unidos pues esto inevitablemente va a acabar muy mal para para el dólar y la única forma por ahora de mantener o sea a largo plazo hay que entender que probablemente las monedas que utilizamos en Occidente pierdan muchísimo valor algo parecido a lo que lo que ha pasado tantas veces en Argentina por otro lado también te digo que Occidente también os digo que Occidente no se va a quedar de brazos cruzados es decir la vez que estoy hablando mucho en mi Twitter sobre Níger y sobre lo que está pasando ahí y sobre la guerra ucraniana hablo mucho pero Occidente está intentando controlar el asunto y obviamente esta evolución o este cambio que Briggs lo dice mucho en las conferencias de los Briggs lo dice mucho este cambio de orientación de los ejes geopolíticos mundiales no van a ser aceptados por una de las partes y de forma pacífica creo que vienen años complicados donde en Occidente empezaremos a empobrecernos muchísimo y donde en otros países pues empobrecerán también porque el tema de la energía tampoco es mágico eso hay que tenerlo en cuenta también o sea el pico del petróleo afecta a todos pero independiente de que el pico del petróleo afecta a todos quien controla el 80% de lo que vaya quedando pues obviamente tendrá cierta ventaja y tiene la pinta de que no somos ya Occidente así que las predicciones Félix Moreno asterisco pues ese es el tema probablemente las monedas en la próxima siempre digo en la próxima década y luego siempre resulta que es en el próximo lustro pero en la próxima década o probablemente el próximo lustro todo va a costar muchísimo más la inflación va a seguir persiguiéndonos porque no es una inflación como una inflación de las que hemos tenido hasta ahora de ciclos económicos sino es una inflación de la devaluación de la moneda respecto al coste de la energía y las materias primas y me temo que esto que parece que ha pasado bastante desapercibido para Occidente o para España o para nuestros medios de comunicación puede ser el último clavo en nuestro out-out energético tecnológico comercial y que puede poner en riesgo la hegemonía de Occidente y la moneda que utilizamos es bueno o es malo pues luego también depende de lo inteligente que seamos nosotros obviamente nosotros no estamos eligiendo los BRICS estamos eligiendo nuestros propios asuntos Occidente como digo por un lado está el tema de los BRICS por otro lado está esta posible guerra en Níger después del golpe de estado porque todo esto tiene que ver con los intereses de Occidente del control de los recursos y del futuro de las economías occidentales respecto a las emergentes y bueno esto es un poquito lo que quería comentaros hoy básicamente para que os deáis cuenta de lo importante que es este acuerdo de los BRICS ya hablamos en el directo anterior sobre Níger y sobre lo importante que también es Níger para el tema de la geopolítica la verdad es que no he hablado nunca he hecho un directo de vídeo sobre Ucrania aunque tengo un artículo en el blog en feliporreno.com que podéis leer sobre sobre la guerra de Ucrania que dice nada más empezar la guerra y explicando los motivos que yo veía para que Europa insistiese tanto en apoyar esta guerra y y nada más chicos tampoco quiero hacer un directo más largo si queréis comentar alguna cosa en los comentarios si no dejar este vídeo como siempre he subido a Youtube recordaros como siempre que he publicado unos cuantos libros si buscáis Félix Moreno libros o relatos colapsistas podéis apoyarme comprando los libros también podéis apoyándome en la página Félix Moreno en la sección de donaciones o patronos donde mando aquí un saludo a mis patronos que llevan ya unos meses y que son muy poquitos pero que son muy leales y que llevan ya unos meses apoyando este trabajo una vez más como hago todo un poco a salto de liebre no me he currado todavía la pantalla donde se ven todos los patronos todos los patronos y un poco pues agradecerle su trabajo y como siempre también se me olvida de memoria todos los que son con lo cual tampoco quiero decir uno que se me queda alguno en el tínder un saludo pernestad pernest87 un poco más chicos un saludo también a David Filo a Sonia y a Miguel y a Miguel que habéis estado por aquí Stalks 1980 cuidaros y a ver si puedo hacer estos directos más a menudo la verdad es que hay un montón de temas siempre tampoco es daros la chapa mucho rato simplemente comentaros un poquito lo que voy comentando en Twitter os recomiendo que estéis en Twitter también tenéis ahí el Telegram si queréis me voy poniendo alguna noticia también y cualquier cosita me decís un abrazo tratáis de haber dicho algo un abrazo y nos vemos en el próximo directo